¡Suscríbete al canal! Solamente os puedo decir que vamos a mostrar algo muy grande y no va a ser Maseni en pelotas. Buenas noches, Cani. ¿Has visto ahí cómo te he tirado? Ahora todo nudes ahí en MDs, ¿no? En Twitter. Pues mira. No me dirás mal, ¿no? Bueno, para coñas. Maseni, ¿qué tal? ¿Cómo vamos hoy? ¿Cómo vamos preparando, digamos, el partido que vamos a ver ahora? Que, por si no lo sabéis y no habéis leído el título, jugamos contra Play'n Ducks. Partido difícil, ¿no? Difícil, no. Lo siguiente. Jugamos Mirage. Un mapa, bueno, que todos sabemos ya cómo está el equipo en Mirage. Y Play'n Ducks es uno de los equipos que están arriba en la clasificación. Van séptimos con un 4-2. Pero uno de los equipos favoritos de estar arriba, de jugar los play-offs junto con Existence. Pues sí. Y estoy leyendo en el chat que hay uno que tiene el mismo miedo que yo. Que me dice, ojalá tengan la QTV lista. Sí, sí. Ojalá. La verdad es que nuestro administrador, bueno, perdón, administrador, que iba a decir. Nuestro director deportivo está en el Team Speak de Cebo. Uy, es verdad. Tenemos mal el título, perdonad, ¿eh? Ahora me acabo de dar cuenta. Lo cambio en un momento. Bueno, pues está en el canal del Team Speak donde proporcionan las GoTVs. Ahí picando la huella el rollo que queremos la GoTV. Queremos la GoTV. Y no sé, esperando estamos. El partido no ha empezado, ¿no, Maseni? No, todavía no. No han entrado ni los jugadores todavía. O sea, vamos bien. Nos van a dar tiempo para poder hacer aquí unas predicciones, hacer un poco de previa. ¿Cómo crees que tendremos este miraje preparado? Pues si te digo que Mirage es uno de los mapas más jugados por parte de Play-In Dax, ya te lo digo todo. ¿Pero no eran uno de nuestros baneos? ¿O qué ha pasado aquí? Ya sabes, Cebo Zins, tú tienes dos bans, se te quedan tres mapas, te la juegas. El último partido tuvo buena suerte y, bueno, al final pasó lo que pasó. Ha salido Mirage, es la suerte, el karma y siempre toca el mapa. Bueno, pues que no queremos jugar, pero bueno. Ya veo, ya. Pues, como siempre, nuestro querido Mats me enseña una foto de él en el canal esperando, pero es que eso no me solucionará nada. No sé qué es lo que le pasa a los administradores de Cebo, pero últimamente nos tiene un poco descuidados, ¿no? Todos los días. Es que cada vez que jugamos Cebo tenemos que esperar. Yo no sé por qué no hacen pública la GoTV como pasa en S.A. y entras. Y no tienes que tener a un admin dando las IPs como le está pasando ahora día tras día. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de este Mirage. Mirage, mapa que ya sabéis, el control de medio suele ser bastante determinante, no más S.A. Bombas pequeñas se suele ir muy poco, pero cuando te quieren sorprender a lo mejor abusan de ello, ya que obligan a lo mejor al abusar de la bomba batea con esa pantalla de humos, las estrategias ya miradas de las flashes, los molotov y los humos bien tirados para plantar y jugar a defender el retake, y de repente te cambian y te cogen B, haciéndote la pinza por medio y rusheando casa. Hay miles de estrategias basadas en las sobre rotaciones, ¿no? Yo creo que Mirage es uno de los mapas que más se está jugando, que más se ha jugado, y que todo el mundo conoce las diferentes estrategias que hay, cómo explotar el mapa. Yo creo que hoy en día muchos equipos no juegan Mirage por lo mismo, porque son mapas que ya están tan explotados, que ya todo el mundo sabe qué debe de hacer en cada situación, que muchos equipos no juegan. Atención, tengo GoTV. Realizador, háblame por privado, por favor, y te la paso. Y aquí está. Porque me acabo de dar cuenta que no te tengo metido. Bueno, me ha pillado de sorpresa. Aquí está. Muchas gracias, realización. Qué bueno eres. Enchufando el counter, señores. Metiendo GoTV. Cargando partido. Este partido va a ser duro. Va a ser bastante duro. Lo estamos hablando. Mirage, tengo que decir que no es de nuestros mapas más jugados. No el peor ni el mejor. Simplemente que no estamos tan acostumbrados de jugar, digamos, aquí. Y me dicen que se nos escucha lagueado. Si os oye lagueado, cambiamos de TS. Venga, vamos para el otro. Ya empieza el D2. Ya empieza el D2 de los listos de turno. Pero, señores, ¿tenemos más Team Speaks? Capa. Capa. Ya se nos escucha perfectamente, porque aquí no pueden hacernos daño. Este es el bunker. Este es el T-Speak de seguridad, donde castear lo podemos hacer con toda la calma del mundo y la tranquilidad de que ninguno de los hackers que vienen a salvar el mundo en su mundo, ¿no? Lo salvarán. De esta invasión alienígena que somos nosotros, no existe. Pues, no funciona, chicos. Mañana sí que va a haber una invasión alienígena. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Eso veo por redes sociales, que hay mucho hype y veremos a ver, porque se viene algo muy gordo. Dice, pues se escucha igual. Pues no va a ser el realizador que está lagueado. Me cago en tu puta madre. Realización. A ver. No sé. Pues, ¿qué debes saber? No sé. Dicen que el audio va mal. Sí, ahí está el realizador aguantando aquí las hostias de la gente. Hostia, que no me va la consola tampoco. Tampoco. Qué bien. A ver, que cierro otra vez el counter. Dicen que ya va bien, algunos. ¿Eh? A lo mejor ha sido algo momentáneo. No se lo ha dicho una persona. Ah, bueno. A lo mejor estaban con los segundos de delay. Ya va bien, ya va bien. Claro, cuando hemos cambiado el tic, sí. Es que también. Hostia. ¿Puedes creer que no me va a la consola? ¿Vosotros, por favor, más en y realización, o sea, entrar el partido? Sí, yo sí ya. A ver un segundo, que estoy intentando arreglar. Bueno, de momento tenemos calentamiento caño, o sea, que podemos tener tiempo. Falta un jugador de play index por entrar y arrancamos. A ver, a ver. Joder, ¿qué le pasa al counter? ¿Se me ha crasheado? Qué bonito es el counter por las mañanas. A ver. Vale. Barra console, aceptar, cerrar, jugar. Pues tercero intento para que me inscripcione en la consola. Y a ver, ¿qué tal? Y ya están poniendo ready los últimos jugadores. Ya parece que van a empezar los muyos en breves. Tranquilos, que cargo no cumplís. Miréis, cargando, iniciando mundo, señores. Vamos a ver, la verdad es que este partido le tengo bastante miedo. No sé la gente en el chat qué es lo que va a pensar. Arregle. Ponerme, por favor, qué es lo que pensáis. Un partido va a estar muy difícil. Yo estoy un 50-50, ¿eh? Además, sé que es un partido que hay como un pequeño morbo especial en el que tanto un equipo como otro como el que se tienen un poco de ganas. Sí. Ha habido algún ricky raffe entre algunos de los miembros del equipo alguna vez. Así que tenemos el morbo asegurado hoy. En los calentamientos, ¿no? Sí. O sea, buenos entrenamientos en las fracas. Sí. ¿Han creado mucho con ellos? No, con Playing Darks no mucho, pero sí que alguna vez en alguna web de estas de pubs, o sea, de partidos musetes y demás ha habido alguna tensión. El rollo, dice por aquí que tu padre. No lo sé, no lo sé. No me voy a meter en esas cosas. Ya sabéis que estamos de broma, estamos de bromita. Bueno, un cachondidito. Sí. Pero bueno, vamos a ver porque falta uno de los jugadores de los patos, de los Playing Darks, para que entre. Supongo que una vez que entre en el canal a punto de comenzar ya la partida, Soker ahí nervioso poniendo el ready en la consola. Pero es que les falta un pato. Sí. Carcas, no, faltan tres por darle a ready. O sea, en realidad el que está en el equipo de Zizen sí que le da a ready. Solo otros tres de su equipo. Vamos a ver. Vamos a ver, Mazenny, ¿dónde estás? Que me piden que te dé mod. Te voy a poner un Kappa de los que me gustan a mí. Venga, sí, con el Kappa de este Prime. Ah, no, pensaba que el que te gustaba sería el... Let's go, tío. Ahí está. Creo que ya te lo he dado. A ver, habla. Sí. Ya está. Muy bien, pues ya tenemos a Mazenny de moderador en el chat que también nos ayudará a que no haya ningún problema de seguridad cuando estamos viendo exactamente que empieza la ronda de Mujos. Atención. Existen bastante abierto en Abagnico. Le saltan los morros. De momento parece que van a perder la pelea a no ser que Hugo se enfrente contra todos los patitos. Pero no, malo tiempo ni acabar la frase porque acabamos de perder Mujos. Malas noticias. Muy rápido y... un sweet, supongo, y nada, tocará empezar a remar desde el lado terrorista. Por cierto, me están diciendo que tienes un chiste preparado. Muy bueno, Caña, además. Además me lo han pedido Espera, no lo expliques, no lo expliques. ¿Qué has dicho por Twitter? A ver. Me han pedido por Twitter que le contase un chiste de los míos que tenían ganas. O sea, es petición popular, ¿no? De la audiencia. Sí, sí, ha sido petición. Ya, ya. A ver, yo no me lo creo del todo. O sea, que en el chat quiero ver más uno si queréis el chiste de Mazenny. ¿Vale? Si no, cualquier otro número para mí es un no. Y de momento tenemos que darle las gracias a GoGef por esa suscripción. Muchas gracias, compañero, por apoyar el segundo canal de Existen. Ya puedes lucir esos logotipos por todos los canales donde juegue nuestro equipo y así poderles animar. Y recordemos que faltan 18 horas 19 minutos para una presentación espectacular. El Existenz High que llevamos semanas anunciando que va a acabar. En cierta manera me da penita. Tanto hype, tanto hype. Y tanto trabajo detrás. Sí, para que luego me explote en un solo día todo el mundo conozca lo que creo que va a ser algo que va a cambiar muchas cosas en los eSports. Realmente digo eso. Y atención porque tenemos muchos más unos. Tienes la ronda de pipas para explicar el chiste. Todo tuyo. ¿Seguro? Bueno, voy a explicarlo ¿por qué en el circo las focas siempre miran hacia arriba? Porque arriba están los focos. ¡Campa! Es que es tan malo que es bueno. No, este, mira, este me ha gustado. Atención, empiezan las flashes, empiezan los humos. Entrando Existenz en la bomba de A. Dios mío, de momento se llevan tres mochazos seguidos y queda Kaigi totalmente solo. El control de C4 que no lo tienen. No saben dónde está el último de los jugadores de Existenz que es flipping lurkeando pero acaban de pillar la nuca, no se da cuenta, se tiene que tirar para atrás y justamente salta para que la bala impacte en su cabeza. Este es un 3 para 5, acaban de perder, Existenz la ronda de pipas, malas noticias. Y la ronda que la ha tenido Pounce en sus manos, digamos, ha pegado dos sones, o sea, dos balas instantáneas, dejando al equipo ya tres versus cinco y ya es muy difícil entrar a esa bomba de A donde las largas distancias con la USP son muy superiores a la block. Y seguro hemos perdido la ronda por tu culpa, cabrón. Cuidadito, Existenz intentando conquistar la zona de medio, no lo tienen fácil ya que está Lugje con la M4 silenciada que desde lejos tiene bastante precisión, ya lo sabéis. Lo estamos viendo, Kyrie lo está notando, al final de Wallvan se lo llevan, flipping cuidadito que con la Desert Eagle acaba de hacer una baja importante, acaba de recuperar el arma. Le están viendo, le están viendo, le han dejado muy tocado, al final cae. Lovsky ha hecho otra baja importante, pero viene bien el refrag rápido en la zona de medio, se queda totalmente solo. Hugo contra tres jugadores de Play and Dax. La ronda forzada al final parece que se va a complicar. Tiene bastante difícil, Hugo, a no ser que recupere el arma, pero fijaros, que tiene total ventaja en esa posición. Y esto es el 2-0. Lo he esperado ahora mismo, ahora toca la full eco por parte de Existence y tocará, bueno, intentar ganar la de pipa, porque bueno, en este mapa es muy complicado ganar una eco. En Mirage, a no ser que haga un Rook B, en A te suelen deletear muy rápido. Fíjate, llevan, bueno, solamente llevan un M4, eh, cuidado. Vamos a ver, full eco por parte de Existence, de momento, parece que van a explotar por la zona de medio. No sé yo, eh. Ahí está el Luch, eh. No está cegado, le intentan apuntar, se lleva la doble. Le intentan hacer la del... Cuidado. Luego os lo cuento. Tienen los apoyos, las SMGs, y acaban de barrer al equipo de Existence, que intentaba conquistar la zona de Mid y lo tenía bastante difícil. Yo creo que una eco por medio es algo bastante difícil, más si es una eco full, vas sin digas, vas con la Glock, eh, fíjate, Luchge, pues lo ha aprovechado con la M4 perfectamente y se ha llevado la doble kill súper rápido y bueno, ahora sí que ya la ronda de armas. Esta es la que importa, señores, todos con AK-47, los demás, los chicos de Fly and Dax que han tirado las MGs, eso quiere decir bastante, respeto nos tienen. Sí. Normalmente hay equipos que se la juegan, de hacer un poco de banco y continuar con las SMGs. Intenta sorprender Luchge, pero se lleva el mochazo de Soker, ala, para que vengas y lo cuentes y lo expliques. De momento, acaban de igualar la situación. Hype, CSGO, y no es cosa nuestra lo del Hype. Acaba de igualar la situación, 4 contra 4, matando a Plowski. Toker, que acaba de escuchar algo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué mala suerte el timing! Justamente cuando aquí va a pillar a Kalinka. Se da media vuelta porque le venían por la zona de corta. Kalinka, que está muy perdido en el humo, acaba de disiparse, puede controlar la zona, pilla a Hugo totalmente vendido, mirando hacia el lado que no toca. Flipping, con su juego personal, acaba de recuperar el C4. Queda él solo contra 3, parece que esta ronda de pipas, perdón, de armas. También se nos complica más. Sí, la verdad es que sí, sí, que tardaba, estaba cambiando el volumen. Que, bueno, es que se ha complicado muchísimo. Fíjate el timing, el mal timing de Soker, tengo muy mala suerte. Se podía haber hecho a Kalinka perfectamente que estaba en conector y ahora si le ha pillado el de corta, ya le ha vuelto a asomar el Kalinka y bueno. Ha escondido muy bien. Es que realmente él buscaba a alguien en conector, al no verlo, habrá pensado, hostia, que me va a cazar el de corta y justamente cuando se da media vuelta, pero mira, es Flippin, Flippin inteligentemente va a hacer la baja rápido, va a intentar plantar para ganar los ruinerizos. Atención que Flippin es valenciano, pero también ha vivido en Cataluña, en Barcelona. Todo lo de la economía lo lleva en la sangre. Cuidado. Es un uno contra dos, bomba plantada, se la puede hacer. Saben que está en Cueva o en Tetris mirando. Hiper CS go. Hype. De momento la acaban de cazar. Mala suerte, Flippin se la jugaba. Hubiera conseguido esa baja, a lo mejor hubiera quedado en uno contra uno, ha ganado todo el tiempo que podía, pero lo han hecho bastante bien los chicos de Playing Ducks, pinteando las dos opciones más claras, que serían Cueva y Tetris. Yo creo que ha sido worth también para el System. Las rondas se ponen un uno versus cuatro. Yo creo que el hecho de que haya plantado Flippin ya merece la pena, la ronda. Y ahora, fíjate, una semi-buy por parte de System, gracias a plantada, no van a tener que ir a Eco Full para que vea lo importante que puede ser una plantada y la ronda se ha complicado muchísimo. Han avanzado a Plotsky, esperemos que Hype no sea de los que avanzan todas las rondas, pero tiene pinta, ¿eh? Cuidado, Carcass, con el AWP, quiere sorprender y lo hace Skalinka, al final, el que consigue la baja de Plotsky, que intentaba saltar por la zona de Palacio. Comienzan a caer los jugadores de Xistence que van de Eco, no saben dónde mirar. ¡Oh, vaya no-scope! Eso sí, antes Hugo mataba a Kalinka, tirándose como Batman desde el cielo para abajo. Y esto es el 5-0 para Playing Ducks, Xistence, que intentaba explotar en esta forzada. Bueno, Eco medio forzada para algunos. Y ahora sí, vuelven a comprar ronda importante para demostrar que tienen opciones de ganar este mapa. Sí, y ahora es cuando Xistence ya debería de empezar a meter una marcha más, debería de meter ya, de empezar a meter ronda y me preocupa un poquito Hype en B. Es que lo he visto ya dos o tres ronda me he fijado en él y avanza muchísimo B, puede hacer mucho daño Xistence. Vamos a ver, porque si comienzan a pillar un poco esa brecha y comenzar a sacar rondas en el lado terror es importantísimo. Cuidado. Van a pillar a los jugadores que están en silla, porque Lutz está pillando esa esquinita del humo que ya se ha ido. Oun, cubriendo para que nadie salte como lo había hecho Plowski desde apartamentos de palacio. Cuidado Socker que está invadiendo ya la parte de corta. Se tina para atrás. ¡Ojo! Plowski que le llueven las balas y mira, fíjate, fíjate cómo está rusheando la parte de rata guiándolo con la espalda y sorprendiendo al joven jugador de Xistence. También están viendo sorprendidos tanto Slipi como Kyrie como Socker. Cuidado que queda Hugo solamente solo en la zona de B. Le acaban de limpiar porque le hacen el sándwich. Muy bien está jugando Play in Dax intentando sorprender a los chicos de Xistence y muy mal para nuestras expectativas porque están jugando un CT agresivo. Sí, y fíjate Kyrie que decide pedir un pause ya. Fue un momento para pedirlo porque está sorprendiendo a Xistence. Fíjate, ahora ha sido creo que ha sido Kalinka creo que ha avanzado por la zona de rata o de underpass y ha pillado a Plowski vendido totalmente solo. Vamos a ver, parece que han pedido pausa a los chicos de Xistence para determinar qué es lo que está pasando, qué errores estamos cometiendo y esto chicos no puede avanzar en esta dirección mucho tiempo más porque se están distanciando bastante los chicos de Play in Dax aunque a la gente, a los espectadores que son del equipo que venís aquí a animar cosas peores hemos remontado. Sí, la verdad es que un 6-0 Kani yo creo que no es nada sobre todo en este tipo de mapas. Metes un par de rondas, fíjate el dinero de Play in Dax, meten un par de rondas y ya los meten en una eco, en la de esto en la economía. Yo creo que todavía no es un problema muy grave pero sí es momento de pedir un pause. Sí, claro, siempre en el 6-0, 7-0, 8-1, ese tipo de resultados suelen ser indicativos de que tienes que hacer un pause. Sobre todo cuando te cuelan dos de armas, o sea, la de armas te la hacen, fuerzas, una eco, vuelves a hacer armas, si te hacen esa segunda es que algo mal pasa, o sea, algo malo pasa. Y bueno, existen que decide forzar, ¿eh? Estaba yo con la duda de qué iban a hacer con el dinero que tenía y fíjate, soccer, 3100, Hugo se ha quedado con 1700. Parece que van hacia la bomba de A mientras lurque a uno de los jugadores por zona de medio. Bueno, la bomba se va para atrás, parece que van a tirar de fake. ¿Puede ser? No sé, también. A lo mejor estaban esperando, a lo mejor, el rusheito por la zona de medio. De momento van con el shift al contact. Joder, F4 por medio ahí con dos cojones, acaban de provocar la sobre rotación. Los jugadores de Playing Ducks que se han precipitado, ahora vuelven a sus posiciones, pero se van a encontrar, bueno, con Luge, realmente se van a encontrar los jugadores que existen avanzando por la zona de corta. ¡Qué listos que son! De momento, Kai Plowski. Se queda flipping un poquito entre medias de dos aguas, totalmente vendido, Kairi que se baja a home. Kairi que se intenta y consigue la baja de soccer y esto, fíjate dónde está el T4. Esta ronda no va a ser nada provechosa. Kairi que se queda muy solo ante un AWP. Hugo que consigue la baja de Luge. Como mucho va a conseguir un arma e intentar guardar ahora va a ser muy difícil ya que están muy avanzados. Además tienen el callout. Cuando salga por la zona de televisión, no, mira. Ojo, va a buscar baja. Pero ahí está un AWP. ¡Oh, Hugo! ¡Ay! Nosotros lo vemos muy fácil. Pero claro, se había cargado a Kairi en esa zona. Supongo que es lo que estaba buscando intentar sorprender al AWP. Y ojo, 7-0. Sí, la verdad que desde aquí desde el GOTV se ve muy fácil. Te das cuenta de la sobrerotación que acaba de hacer Playindax en esta ronda. Había un momento que tenían ya cuatro jugadores en A y los jugadores de System estaban en la zona de medio colocándose. Yo creo que quizás jugar un poquito al fake con esta gente podría ser algo útil. Sí, pero si es que ha colado el fake. Pero ha colado muy poco tiempo. O sea, el shift no le ha dado para hacer toda la zona de medio. Fíjate, Flipping acaba de entrar al contacto sin flash y sin nada. Ahora justamente cae la flash y queda flasheado el mismo. Malas noticias ya que Kalinka se está forrando. Se puede hacer a todo el equipo casi. Solamente Kaeri consigue una baja y otra vez el timing que no nos favorece. Flipping que podía sorprender y justamente la flash en los borros. No sé si ha sido nuestra o suya pero no le habrán beneficiado nada. No lo sé pero han entrado un poco one by one como se suele decir. Han entrado primero Flipping solo por la zona de palacios sin ninguna flash. Luego han entrado otro jugador por rampa. Han entrado como los dos muy parejos y luego han entrado ya el resto del equipo. Molotov para que Plopsky no pueda pasar esperando el joven jugador a que se vaya el fuego. Le tiran el humo. Cuidado Tarkas que falla el tiro. Bien Soker puede recuperar en la UWP ahí está. Se tira para atrás ha pillado el C4 no, no lo ha pillado. Parecía que quería pillar el C4 ahora sí lo recoge uno de los jugadores de Houston. Es Soker y consigue otra baja importantísima. Cuidado ahora tenemos ventaja hay que aprovecharla está Hype CSGO muy tocado luchando contra Flipping la manguera Flipping que está ahí como diciendo a ver lo que pasa se acaban de pillar por la espalda es Luch desde la zona de corta que se da cuenta que su compañero tenía problemas le ayuda perfectamente de momento aprovechando los jugadores de existence el que Luch estaba descolocado para intentar pasar por la zona de conector pero fíjate se encuentra con Soker Soker le pilla con el salto y atención es un 1 para 1 puede ser la primera ronda para existence pero se queda muy fuera de la posición Kyrie estaba ya bien y va a tener tiempo de sobras a 7 de vida qué mala suerte le ha jugado Kyrie a recolocarse sí la verdad es que yo creo que Kyrie no se esperaba que estuviese colocado en la zona de jungla mirándole yo creo que Kyrie se esperaba quizás que estaría por la zona de conector sin asomar o que quizás estuviese incluso en CT y él bueno se quería recolocar hacia la zona de rampa imagino y le han pillado nada más salida entonces se complica esto es que 9-0 ya son muchas rondas el sistema debe de hacer la heroica e intentar meter por lo menos 5 rondas ok Kyrie con el AWP Kyrie aprovechando el spawn cuidadito porque ahora el rival tiene doble AWP y fíjate que Plopsky acaba de darse cuenta que era demasiado agresivo el chico de hype parece que bien estás chivando más ni un poquito yo no no a ver no pasa nada se puede cuidado que acaban de ajuste la doble los jugadores que están ahí precisamente con las dos AWP es Kyrie el que le acaba de decir yo también sé se queda totalmente solo se tira el molotov en los morros Kyrie que falla el tiro se queda muy tocado Toker buscándole pillándole la pinza la espalda y primera ronda para existence después de 10 uff esto ya es otra cosa importante esta ronda Kani que llegase ya que no se alargase más todavía es probable o es posible no probable es posible y probable que System pueda remontar si mete unas cuantas rondas seguidas yo creo que a Playintax todavía les puede meter una Echo fíjate el de Playintax ganando esta ronda los metería en una Echo casi ok ok por cierto realización por favor hazle caso a la Community Manager que tenemos ahí una cosa pendiente a ver si se lo puede solucionar Lutje moviéndose Lutje me está dando mucho miedo este jugador está muy enchufado se está colocando muy bien en el mapa y está destrozando un poco las intenciones de existence pero Flowski ha pillado el AWP un poco mal colocado no sé qué hacía en ratas a lo mejor se había caído de ventana no lo sé normalmente hay saltas para comer ratas no para defender medio Lutje con el humo intentando buscar una esquinita no no se ve nada se tira para atrás no lo ve claro cubriendo para que nadie se bostee y a ver Soker qué es lo que hace que está con la cañita de pescar con el AWP mirando la zona de conector cuidado Flipik que se te va a ver la cabecita Hugo intentando limpiar le pilla y vamos a ver porque fíjate Lutje lo bien colocado que está le acaban de saltar en los morros y ahora es hiper ese go el que está haciendo el destrozo en la bomba de B mirando Soker que acierta con un tiro pero le pilla Kalinka en el refrag aprovechando el cerrojamiento de esa arma letal se queda totalmente solo Flowski uno contra tres le acaban de pillar la cabeza y se le acaban de volar empezaba bien la ronda con nuestro Enzi creo si no me equivoco y fíjate al final Hype que consigue una baja muy fácil sobre Hugo que estaba mirando la zona de conector y se ha expuesto demasiado yo creo que solo debería haber controlado digamos hasta donde te puedes poner ahí vamos a ver porque el posicionamiento de playing Dax en miraje es buenísimo nos está pillando un poco en bragas y esto son malas noticias para Existence de momento agresiva en la bomba de A que se hace a dos cuidado el juego cruzado Lutje que no deja que lurkee nadie Darkas con la SWAT 7 que se acaba de cargar a Flowski se queda totalmente solo y al final Skalinka con esa manguera última bala creo casi la que le daba a nuestro capitán y 11-1 11-1 y cuando parece que playing Dax podría haber tenido un problema económico ganaron la ronda anterior y fíjate economía saneada 6k 7k complicado y existen sin embargo fíjate el lío que tiene y bueno utilidad muy corta pues sí brillando agresivo además tiene el control de C4 era Kaide que iba con la bomba y ahora es Plopskill que se ha colado en zona de conector tirado que viene Lutje que está siempre colocado en una posición excelente para romper las estrategias de Existen Clipping consigue con plantar le tiran de Wallbang va para atrás para poder recargar con toda la calma del mundo Clipping que se queda en Firewatch intentando avanzar ya que está en una posición bastante mala ya que vienen por CT están consiguiendo conquistar el punto Socker que se baja a uno no va a poder con más está metido en la zona de oscuro y que viene el calao de su compañero para que tire Lutje esa manguera necesaria aunque era de Wallbang pero necesaria bueno suficiente mejor dicho para matar a nuestra bestia del norte increíble Lutje está haciendo un partidazo está muy enchufado yo creo que ha venido con mucha gana el partido y fíjate ahora esta ronda el triple K ha sido la última baja me ha encantado ahí atravesando la madera de negro y es que va el chaval 18-4 es que va volando es que sí, sí están haciendo un partidazo y sobre todo es lo que tú has dicho bueno yo también es que es para alabarlo porque está haciendo un partidazo Lutje se está colocando justo en el sitio donde más daño puede hacer está haciendo un trabajo espectacular de fuego cruzado y ahora fíjate hype se ha hecho el equipo dios mío uno tras otro iban cayendo en la manguera de este hombre hombre que ya ha demostrado ser bastante agresivo por la zona de palacio de B y que aún sabiendo existes no ha podido hacer nada flipping y comienza a hacer la maratón su juego personal su juego de mentes con el AWP perdón con el AWP lo puede hacer realmente al menos bajarse a un par lo que pasa que tiene tiempo ojo yo creo que ha sido en plan de coña sí, en plan de toma te ha picado seguro que le está diciendo están ratas están ratas y la pega un par hijo de puta están de cachondeo encima esta gente hombre se lo pueden permitir van 11 rondas arriba y ojito en Durain ahí está de momento flipping bajándose a uno ya saben dónde está pero flipping muy inteligentemente acaba de coger un poco pies en polporosa cambiando de posición y ahora es lo que te decía vamos a ver porque tiene otro tirito se lo lleva situación de uno para uno el capitán haciéndole el puto lío a los patitos a los Flying Dugs pero fíjate queda luce este es el bueno flipping qué pena parecía que quería sorprender avanzando avanzando ya era o avanzabas o perdías la ronda por guardar arma le quedaban 12 segundos tiré un molo y no le daba tiempo yo creo que lo ha hecho bien flipping lo ha hecho muy bien porque podía haber pillado justo cuando estás en esos segunditos que tiras el molo y que no no puedes disparar Realmente le han forzado a rushear Quizá Flipin no hubiese rusheado Durante 12 segundos Se le hubiese jugado un poquito más A buscarlo Pero le han obligado Con el molo Ya Además lo ha hecho muy bien Es que es lo que te digo Luchia está teniendo Tanto la suerte del timing A su favor Como el posicionamiento Demostrando Que es un jugador Muy inteligente Fíjate Hugo Que se ha cabreado Matando Bueno He hecho el contragafe Ahí para nosotros Pillando las cabecitas Plopski Arrancándose las acarcas Que estaba intentando A sacar provecho De esa zona de ventana Con el AWP Se queda Kalinka Le acaban de tirar Un humo en los morros Plopski Que sabe que es agresivo El jugador Que siempre cubre La bomba de B Cubriendo para que no le vengan por ratas Pero está avanzando Corta A avanzar Los dos jugadores Y justamente Le hacen el lío a Kairi Tocke Intenta hacerse la baja Solamente puede con uno Y deja muy tocado Al segundo Hugo se queda en la situación De uno para uno Porque acaba de matar Al jugador que estaba tocado Que es Hyde CSGO La flash Que afecta tanto a uno Como al otro Segunda flash Que la cubre muy bien Hugo 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 Joder Es que Que mala suerte Esta gente Está jugando muy bien A Zeny Si No están dando opciones Realmente Ya lo he comentado yo Antes de jugar el partido Que era el mapa Que además juega Playing Ducks Su mapa No digamos main Porque main Si que piquean otra cosa Si te dejas piquear un mapa Te van a piquear un mapa Pero miréis Es el mapa que más Ha jugado en oficiales Y se está demostrando Que pena Yo creo que No sé El nivel de los jugadores En otro mapa Hubiera sido muy diferente El resultado Creo que mirad que Miréis No le ha beneficiado Absolutamente En nada A Existern Si realmente Hay gente Que el hecho De que un equipo Pierda contra otro En un determinado mapa Ya dice Que este equipo Es mejor O peor Que X Cuando realmente No es así Pues a un equipo Lo tienes que comparar En un BO5 Con 5 mapas A ver que Mete 3 mapas Un BO1 Bueno pues pueden pasar Estas cosas Que existen No un mapa Que tenga muy preparado Y que Playing Ducks Bueno pues Es un mapa más jugado Pues te pueden pasar Cosas como estas Y son cosas Que con el sistema De veto De cebo Son cosas Las que te expones Que normalmente Bueno pues Para los intereses De existen Suelen salir mal Los vetos Siempre toca el mapa Siempre toca mirar Yo no sé como lo hacemos Pero bueno Ya bueno Está el riesgo De que la web Te lo escoja Porque si Recordemos a la gente Que no es que Existens quiera jugar Mirage Es que La web Que facilita Digamos Dos baneos por un lado Dos baneos por otro Y luego tienes tres Mapas en que Se escoge uno Al azar Entonces Ese sistema Pues tiene un riesgo Y el riesgo Es que te toque Uno de los mapas Que a lo mejor Pues no estás interesado En jugar Contra Contra los Contra el equipo rival Y es lo que nos ha pasado Hay mucho comentario Estoy leyendo por el chat Como que Joder ¿Y por qué escogen ese mapa? No lo hemos escogido nosotros Ni tampoco hemos diseñado La estrategia Para que así sea Siempre hay un riesgo Y ese riesgo Pues mira Nos ha tocado ¿No? De momento Hugo Intentando sacar Provecho de ese rusheo Por la parte de medios Solamente consigue una baja Pinao Pound Que acaba de sorprender a Soccer Malas noticias para Existence Bosteándose los dos jugadores De playing Dax De momento Control de C4 Blobski que la tiene La tiene Cuidado que le viene por corta Le van a coger Le van a coger Que bostea con el boost Pound Que está haciéndolo muy bien Con esa Glock Viene Kyrie Se va a encontrar con dos jugadores De momento que hay uno Muy tocado el segundo Tiene Luzje en su ayuda Va a saltar A lo Batman Y sorprendiendo un poquito A Kyrie Y que al final No puede contra Pound Que se ha hecho un 3K Fresco, fresco, fresco A uno de vida Se ha quedado Dios mío A uno de vida Y ha soltado un boost Perfecto Yo creo que le han dado Las trabas en la cabeza A Plobski Si no lo llega a matar a Plobski Yo creo que la ronda La hubiesen hecho Joder Ahora mismo Creo que es el resultado Más abultado Que hemos tenido En este cambio Digamos de roster Desde que están los suecos Bueno Y antes O sea Hacía muchísimo Que no perdíamos Con tanta Ventaja Bueno Aunque aún no hemos perdido Pero joder Siendo sinceros O sea Esto pinta mal Y más después El lagazo El lagazo El lagazo de la muerte Kalinka Que se limpia flipping También Plobski Y Kai Dios mío Están cayendo todos Que es lo que está pasando Esto va a ser GG Esto va a ser GG De momento Hugo y Kairi Que se hacen a dos Con la Desert Eagle Pone un poquito más igualada La situación Hugo ha recuperado La K47 De su compañero Kairi Que está muy vendido Cuidado Hugo Cuidado Hugo Que te van a pillar la espalda Kalinka No 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 GG 16 a 1 La que nos acaban de meter Más Yo creo que hay que felicitar hoy Diciendo Que si la atienda Que si no hubo equipo Que no sé Votar 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 en la encuesta Porque es algo importante Que también saber Que es la sensación Que vosotros tenéis Que es lo que queréis del club Que es lo que esperáis del club Pero se vienen Se vienen cambios importantes No solamente para Para Existence Que sí Claro Nosotros somos los principales beneficiados Pero también para los Y Spos en general Me avisan que quedan 17 horas 52 minutos Para que llegue a esa cuenta atrás De ese anuncio La noticia Por parte del club Que la verdad Espero que os ilusione Tanto como lo está Ilusionando nosotros Estos Estas semanas Estos meses atrás Ya que llevamos un trabajo Muy importante detrás A la hora de Trabajar para ofreceros Lo que anunciaremos Dicho esto Hay que entrenar más Hay que hacer un gran trabajo Sobre todo Cuando nos toquen mapas Que a lo mejor No tenemos tan dominados Hay que dar Las felicitaciones Pertinentes A Play and Ducks Que han hecho un partidazo Se les veía muy motivados Contra nosotros Esto también Nos tiene que enseñar Que no hay equipo Vamos Que puedas infravalorar Que tienes que trabajar Día tras día Y así lo haremos ¿No? Sí No queda otra Que seguir remando Si quieren conseguir Los objetivos Y entrenar bastante Pues señores Realmente toca despedirnos Os recordamos Que en el primer canal Estamos hosteando La LVP Que estamos jugando Con nuestro equipo De League of Legends Este año sí Que está dando Bastante guerra Estamos bastante más fuertes Que el año pasado Perdón Que la temporada pasada Ya es el mismo año Y nada Para los amantes De League of Legends Pues ya sabéis Que tenéis aún Existence para rato Espero que Quede partido Yo supongo que sí Creo que es un BO5 ¿Ya hemos ganado? Me dice por realización Que ya hemos ganado Joder macho Yo que estaba aquí Con el hype Pues sí Pues mira A ver Buenas noticias Buenas noticias Que si hemos quedado 3 a 1 Ya hemos pasado la eliminatoria Por lo tanto Nos vamos a enfrentar Contra los equipos De primera división De League of Legends Y pues bastante potentes O sea que estamos demostrando Que tenemos un roster Bastante capaz De dar guerra Y mucha En segunda división Y optar A lo máximo Que sería Subir la primera Vamos a ver Si eso es posible De momento Tenemos que esperar A que empiece la temporada El 11 de octubre Si no me equivoco Y de mientras En este clasificatorio Para el Staranger Series Dando guerra Que es lo que hacemos Siempre en Existence Salga bien o salga mal Siempre Siempre entrenamos Para dar la máxima guerra posible Por favor chicos Felicitar a los jugadores Darle ánimos Que lo van a necesitar En estos momentos Pues de derrota Siempre Cuando se gana Siempre está bien Que le felicitéis Pero sobre todo En las derrotas Es cuando más Os echan de menos Y más fuerzas Les dan Para continuar trabajando O sea que os animo Aunque deis ánimos A los jugadores Valga la redundancia Y nuestra parte Maseni Solamente toca despedirnos Pues sí Cani Nada Dar las gracias Como siempre A todos los viewers Que están aquí Día tras día Y nada Con el próximo partido Venga chicos Disfrutar de la noche Chao Chao Nos vamos Hasta luego